En el video anterior personalizamos una Nintendo Switch pegándole unos Ultra Skins, también en otro anterior subimos un video personalizando una Xbox One, y la verdad es que con esta consola yo quedé con un mal trago, pudo haber quedado mil veces mejor, y bueno, pues el día de hoy corregiremos eso, así que si te interesa y tienes duda, pues quédate conmigo, que enseguida comenzamos. Hay que empezar por lo primero, porque no me convenció la consola, sé que a muchos de ustedes les gustó, les mamó, les encantó, pero yo quedé con un mal trago, puede quedar mil veces mejor, y si lo subí así fue por prisas de subir el video y tal, pero puede quedar mucho mejor. Bueno, lo principal es el corte, está muy pequeño para todo esto que nos da la consola, pudo haber quedado mucho más grande y verse mucho mejor, que es lo que haremos en este video. También es que si dejé flotando algunas cosas, por ejemplo este, si lo dejé flotando, que es el de sonido, también dejé flotando el módulo de wifi, entonces no estoy muy convencido que digamos, entonces el día de hoy corregiremos todo eso. Y ahora sí, nuestros amigos Dultra Skins nos enviaron unos regalitos para el canal, ya pueden ver algunos de ellos pegados aquí en el fondo ya, para que vean la diferencia, están bastante chulos, son de buena calidad y vaya, no se ven culeros. He pegado algunos otros posters y la verdad es que se ven muy culeros, estos son muy buenos, aparte de que ya tienen su propia cinta atrás para que sean pegados, y no necesitas andar poniendo yurex o cinta adhesiva o cualquier otro tipo de cosa, ya lo trae incluido. A lo que vamos, nos enviaron este regalito, que es el skin de Mortal Kombat, en el video anterior algunos preguntaron por ese skin, y es que la verdad se ve bastante perroncísimo, aquí pueden estar viendo unas fotos de como se ve este Ultra Skin puesto en su Xbox One, uta que se ve en otro nivel, se ve muy perroncísimo, pero nosotros siempre tratamos de llevar todo al siguiente nivel, vaya, aquí, aquí, aquí está Papadiosito, y la Xbox que vamos a crear en este canal está dos escaloncitos abajo, o sea, wey, otro nivel. Y si tú quieres ganar algunos de los regalitos que nos ha enviado Ultra Skins, o sea, nos enviaron muchas cosas, nos enviaron igual de estos para que los peguen, imanes, algunos stickers bastante chingones, ese está muy perron, este creo que me lo voy a quedar yo, y lo voy a pegar aquí ahorita, o sea, está muy chingón, lo voy a apartar. Aquí hay skins muy chidos que nos enviaron, la verdad es que esto es de muy buena calidad, se los aseguro al 1100%, muy, muy, muy seguro. Y si ustedes quieren ganar alguna de estas cosas, recuerden que abajo está el link de lo que sería el sorteo, todo totalmente explicado, para que puedan participar, simplemente nos tienen que seguir en las redes sociales de Ultra Skins, visitar su página y seguirme en el canal, y ya, todo listo para que puedan participar. Aquí estará un link de Gleam para que ustedes vayan y simplemente hagan los requisitos, por cada una de las cosas irán ganando puntos y tendrán más probabilidades de ganar. Es totalmente fácil y no tendrá ningún costo el enviar estas cosas para ustedes, así que participen. Y el que voy a utilizar, que sería de Mortal Kombat, para la gente que pregunte de 360, ya, si hay Ultra Skins de Xbox 360, y si van a estar participando, solo que no me ha traído ninguno porque, vaya, no ha tenido un inventario, pero chequen esta consola que estará apareciendo aquí en la pantalla, yo me apantallé cuando la vi, yo se lo dije al amigo de Ultra Skins, que puta, esta es la mejor, el mejor skin que he visto en mi vida, créanme, este es de Xbox 360, la verdad que luce demasiado, y, si participas, puedes ganar ese skin y tu consola se va a ver uta, perroncísima. Muchos me preguntan tal cual qué es lo que hago yo al modificar una consola, y esta vez sí se los explicaré al 100%. Lo principal que voy a hacer, va a ser lijar las partes que son lijables, por ejemplo, estas partes de aquí, que son totalmente lijables, porque son opacas, un terminado mate, lo que no voy a lijar, van a ser la parte de aquí arriba, que es como acrílico, un terminado brillante, y este de acá, lo demás va a ser lijado, y le voy a pasar una capa de pintura blanca, van a decir, ¿para qué? ¿para qué blanca? Pues para que pase la pintura amarilla, pues sí, podría empezar a pintar esto tal cual, con pintura amarilla y así, pero no va a quedar bastante bien, va a quedar algo opaco y no se va a ver chido, así que lo primordial va a ser primero pasar una capa blanca, y después amarilla, ya, eso va a ser lo principal que voy a hacer, y bueno, pues vamos a ello. Bueno, ya tengo la consola desarmada, es el siguiente día, hoy entro a la escuela, así que será un poco más complicado tunear consolas, pero trataré de llevar un buen ritmo. Bueno, en sí, esto, por ejemplo, esto es una hoja de papel, y no quedó tan chido como quedaría con un ultra skin, así que pues lo retiraré, y veré cómo acomodó estos LEDs, y algo más, no quedó tan bien como yo esperaba con la Xbox 360. El logo, tanto el de Gears of War, los dos son de papel, pero supongo que se ven muy bien por el color de la consola y todo eso, y no se ven así, entonces, ah, hay un fallo, entonces pues lo retiraré. Bueno, ya estamos aquí en el siguiente día, muchos dirán, ay, qué pinche puerco, hay manchas de pintura y la mamada, no, la cuestión es que aquí van a poner impermeabilizante, en un tiempo entonces puedo pintar el piso si yo quiero, entonces, ya estoy pintando lo que sería la consola, miren cómo está quedando, es la primera capa que le paso y ya está quedando bien, pero bueno, le tengo que pasar unas dos, tres capas de pintura blanca, y después le tengo que pasar la amarilla, yo creo que ahorita ya que se le borren esos rayoncitos como imperfecciones, ya le voy a pasar la amarilla, pero es cuestión de esperar, mmm, estoy esperando que se seque, ahorita pues estoy, que se agarren con tabiques para que no se mueva, pero pues así está, miren ahí está mi perro, mmm, ay, ya se empieza a ver mejor, no, pues es porque ya le pasé la segunda capa, ahora va la tercera capa de pintura blanca, ahora esperemos que salga bien, lo primordial es dejar esto fuera del alcance de sus perros, porque si sus perros le hacen un hoyito, esta madre explota, entonces sí, también de los niños, pero pues los niños si se pintan, les pintas a los pendejos con tíner y ya, experiencias de la vida, no, pero pues a los perros sí, les explota esta mamá, mmm, ya le pasé tres capas de pintura blanca, la verdad es que ya se ve muy bien, las rejillas pensé que era lo que iba a quedar peor, porque no sé, no sé, pensaba que iba a estar muy difícil, pero en realidad está muy fácil pintar las rejillas, las dije perfectamente y pues la pintura les pegó perfecto, no se ve ninguna imperfección, de hecho se ve mejor que aquí, entonces ahora ya va la amarilla y ahora se va a ver muy bien, se va a ver mejor. Listo, ya está la primera capa, si les quedó una imperfección de que algo no se pintó totalmente y así, les recomiendo ya pasárselos en la segunda o la tercera capa, porque si están ahí insistiendo pueden hacer como, pueden hacer excesos, y eso ya se ve muy mal cuando se seca, entonces mejor déjenlo así y en las demás capas lo sacan. Aquí tenemos esta pieza, es la pieza frontal, la estoy lijando, todavía le faltan algunas capas de lijado, pero pues ya está más o menos, miren ahí está la pieza, quedó muy chula la verdad, quedó muy bien, pero bueno, yo lo que hago primero es poner, por ejemplo, toda la cinta antes de lijar, porque ya me pasó con esa, de hecho la parte negra, la brillante no se iba a lijar, pero pues al momento de lijar la otra parte, se me pasó y la rayé, entonces pues, como no quiero pintar esto, pues lo cubrí antes de lijado, ya ven, echando a perderse a prender, pero aún así va a quedar chido, y bueno, pues ya simplemente queda lijar, queda lijar. Ahora, les voy a contar, qué es lo que voy a hacer, este es el diseño que viene con la Ultra Skin, miren, encontré justamente el mismo monito, y este mismo monito, o sea, es el mismo, miren la posición, miren, este mismo monito, lo voy a imprimir en acetato, entonces se va a ver transparente, por dentro de, listo, esta es la impresión al hacer, la imprimición, aquí está, la impresión, chequen, va a seguir el diseño, cuando se alumbre, por medio de los LEDs, quiero creer, yo quiero pensar, que se va a ver mucho mejor, el chiste es que esté transparente, que esté iluminando de esta forma, estas impresiones, se hacen a láser, por si alguien tiene duda, bueno, ya, después de unas horas, largas horas de trabajo, ya estoy muy cerca de terminar, aquí está, lo que sería la pieza, más importante, bueno, según yo, la más importante, me costó muchísimo trabajo, terminarla, pero bueno, esta es una, imprimición, a láser, una impresión a láser, está bastante chida, la verdad, es que está muy parrona, se ve muy bien, no sé si a ustedes les guste, pero aquí está, la otra pieza importante, que es esta, ya está con su respectivo acetato, ya solo falta pegarle, el ultra skin, para ver cómo, cómo funciona, cómo se ve, no, cómo luce, a ver si mi teoría fue verdadera, así que pues, toca, toca esperar, toca esperar, vamos a seguir trabajando, miren nada más, qué chulada, de consola, estoy flipando, tío, o sea, puta, se ve hermosa, les voy a ser totalmente sincero, cuando subí el video anterior, deteniendo la Xbox One, por mucho, yo sentía que lo superaba, la Xbox 360, pero después de verla terminada, funcional, y, o sea, es un máximo esplendor, porque apagada, o sea, aquí tengo iluminación, cuando no está la iluminación, y todo eso, está aquí a pantalla, o sea, la ves y dices, wey, ¿quién hizo eso? Se ve preciosa, y no, pues la neta, se ve hermosa, la voy a encender, miren cómo se ve encendida, no se ve tanto, porque hay mucha iluminación, entonces, voy a apagar, lo que sería el foquito, no lo sé, lo voy a quitar, no sé si lo vean igual de apantallante, pero no, a mí me encanta, en persona, como les digo, hasta la Xbox 360, se ve mejor en persona, esta se ve mucho mejor, sé que muchos me van a decir en los comentarios, ponle leds amarillos, sí, lo voy a hacer, obvio que lo voy a hacer, sería un desperdicio, que una consola tan preciosa, no combine con los leds, y se veía mucho más perroncísima, miren el diseño, ese es el diseño, el mismo que tiene aquí, es el mismo que tiene acá, se ve muy perron, y en amarillo, resaltaría muchísimo más, entonces, ya simplemente, estoy esperando un poquito, a tener más presupuesto, para comprar todos los leds, y ya, simplemente esperar un poco, miren, la consola enciende perfectamente, sirve muy bien, y bueno, creo que hasta aquí, concluye el video del día de hoy, quiero que me den sus comentarios, si les gustó la consola, cuál quieren que sea la próxima, y obviamente, por obvias razones, la siguiente va a ser la Nintendo Switch, pintarla y todo eso, pero, quiero escuchar sus comentarios, sobre alguna consola retro, pueden decirme muchas cosas, sobre recomendaciones de videos, cómo mejorar este modelo, o incluso este modelo, pueden decirme muchas cosas, aprecio su opinión en los comentarios, créanme, siempre los leo, visiten a nuestros amigos, Ultra Skins, que estamos haciendo el sorteo, que ya les mencioné, al principio del video, y créanme, que van a venir cosas muy buenas, si ustedes nos dan el apoyo necesario, y bueno, pues nada, muchas gracias a la gente, que se unió a la comunidad, para apoyarme, en verdad, créanme, que lo agradezco demasiado, lo agradezco de corazón, y a toda la gente, que se vaya a suscribir, y así créanme, se los agradezco demasiado, y bueno, sin más que decir, nos vemos en un próximo video, video, si, hasta otro, soy el fucking good, de esto que llaman planeta, donde ser diferente, parece negligencia, logran tener paz, pero la tienen con guerras, no hay misericordia, si blasfemias, existen, se hipócritas, no lo creen así humanos, y el futuro es de ustedes, no lo dejen en mis manos, o acaso, es que ya lo olvidaron, deja Jesús en las hultas, y lo llenaron de clavos, y lo llenaron de clavos,